a grabarse. Muy bien ingenieros, muy buenas noches. Muchas gracias por estar de nueva cuenta por aquí nuestro curso CCNA Masasa. Estamos en la sesión número 16, en la cual seguimos, vamos a seguir el día de hoy platicando un poquito de algunos posibles ataques y sobre todo obviamente, bueno, el enfoque que nos interesa para el examen, que serían las herramientas que tienen los equipos Cisco para podernos evitar ese tipo de problemas. La vez pasada, bueno, una buena parte fue de teoría y sobre todo platicando de contra qué nos estamos enfrentando y algunas obviamente opciones que nos dan por aquí los equipos. Incluso, bueno, hablando de pruebas, hicimos dos, si no recuerdo, que viene siendo una donde atacamos la tabla de MAC Address, lo que llamamos la tabla CAM, utilizando la herramienta que se llama MACOF. Y después de eso, vimos cómo solucionarlo utilizando por ahí la parte del Tor Security. Después de eso, la segunda tarea fue tratar de atacar por ahí lo que es el DTP. Acuérdense que Cisco utiliza este protocolo de manera natural en los puertos, Dynamic Trunking Protocol, que en algún momento, cuando hablábamos por ahí de bilans y troncales, lo habíamos utilizado para crear lo que es la troncal, lo cual, bueno, fue creado obviamente hace mucho tiempo para situaciones de que automáticamente levantaran troncales y demás. Pero la idea, ahora que estamos hablando de seguridad, era pues demostrar que eso es algo inseguro. Por un lado, que no me conviene dejarlo de forma. E incluso, bueno, hasta hicimos por ahí una serie de pruebas para demostrar, por un lado, qué tan fácil era hacer el cambio de una troncal utilizando, en este caso, Yersinia. Después, bueno, agregamos por ahí unas IPs a las interfaces y empezamos a ver que llegaba a todos los dispositivos, cosa que no debió haber pasado, obviamente. Y la solución que simplemente era poner el puerto en modo acceso. Fue así como que mucho lo que tuvimos que ver para demostrar un solo comando. Pero, normalmente, piense que sí es como funciona el tema de networking. Este, no se trata, a veces, un solo comando. Por ejemplo, también recordarán por ahí cuando hablábamos de Spanning Tree, que ha hecho, bueno, muy de la mano con el siguiente punto. Este, pues, en realidad hablábamos de tres comandos, ¿no? Uno que le cambiamos el modo a rápido, otro en el que agregábamos por ahí lo que es el root primario, otro root secundario, y, básicamente, para le contar. Esto es lo que tenemos que hacer. Y aún así nos tomó, pues, toda una sesión de dos horas. Hablaría mucha teoría por ahí que platicar. Y eso también, bueno, como les decía, pues, me lleva ahorita a este siguiente punto, que es un ataque, también, utilizando por aquí Yersinia. Ahora, atacando lo que es la tabla del Spanning Tree. Y para esto, lo que vamos a hacer, vamos a continuar por aquí. De hecho, voy a dejarme abro por aquí las consolas. Debo que ahora está muy lenta mi máquina en contestar todo. Pero, bueno, vamos a ver cómo se encuentra por aquí operando, en este momento, de Spanning Tree en nuestras redes. De hecho, miren, voy a hacer, se supone que debe ser el switch 1, pero, bueno, de todas formas, por no dejar, vamos a revisarlo. De hecho, justamente, por aquí tengo, estoy revisando el switch 1. Aquí me dice que para habilidad 1.1, él es el root. Igual, bueno, para todos los, para todas las biglands, actualmente, el switch 1, pues, viene siendo el root. Y esto, bueno, por la razón, simplemente, de que es el equipo, pensando en cómo se encuentra toda la topología, es el equipo principal. De hecho, si se dan cuenta, este, lo estoy considerando como un switch capa 3. Es decir, un switch multicapa. No nos vamos a meter todavía a ver cómo rootear con él. Digo, lo pueden curosear si gustan, no hay ningún problema. Sin embargo, el punto es, este sería, pensando en nuestro diagrama jerárquico, sería la distribución y o core de nuestra red. Por eso, estamos, por eso, ese es el equipo que debería ser el root. Y, bueno, justamente, así es como se encuentra en la red. Igual, por no dejar, vamos a revisar los otros. Por ejemplo, aquí, el switch 2, yo, spanning tree. Y, bueno, si se dan cuenta, pues, tendríamos, este, que efectivamente, pues, ahí no es el root. Es igual para todas las VLANs, por aquí lo tenemos. Igual por acá, el switch 3. Ahí, perdón, chaurrón. Perdón la costumbre, ¿verdad? Y, bueno, aquí el switch 3, de hecho, es el que tiene varios puertos bloqueados. Bueno, entonces, ¿cuál es el dilema? El dilema, amigos, radica por aquí, que si recuerdan, de hecho, para que vean que no estoy diciendo mentiras, voy a poner, por ejemplo, aquí una captura. Aquí estoy considerando la PC 5. Pueden ponerla donde ustedes gustan, en cualquiera de las PCs, lo que es la captura. Y, vamos a ver que, definitivamente, cada dos segundos, las máquinas están recibiendo este mensaje de spanning tree. Digo, obviamente, esto es necesario por cuestiones de evitar un loop. Digo, estoy de acuerdo en el por qué deben de estar ahí. El problema radica en que, nuevamente, es un protocolo que es vulnerable. Y, dejen ustedes vulnerable, es muy fácilmente vulnerado. De hecho, vamos a ver. Para esto, la propuesta que tengo por ahí en la guía, pueden hacerlo en cualquier otro, acuérdense que son, la única PC distinta es la PC número 6, pero de dos formas, todas tienen todas las herramientas. Todas tienen Yersinia, todos tienen Macoff. Solamente la PC 6 adicional tiene LetterCap, que, bueno, ahorita les platico que deben ir haciendo esa herramienta, que nos va a servir para otro tipo de ataques, principalmente un man in the middle. Entonces, bien, aquí lo que voy a hacer en PC 5, desde que me regañen, déjenme le cambio por aquí el tipo de letra. Ahora nos hemos olvidado. Y lo que vamos a hacer es abrir Yersinia, ¿no? Si recuerdan, sudo Yersinia menos G, G mayúscula. Padward de admin es admin. Y aquí está. Aquí estamos en Yersinia nuevamente. Ahora, digo igual, por ahí está en la guía, pero ya saben que por aquí algo importante es que estos dockers, bueno, tienen dos interfaces. En la vida real, tal vez no tengamos que hacer eso de cambiar la interfase, pensando que tuviéramos un Kali o un Debian o cualquier Ubuntu. Pero aquí en este caso, bueno, tenemos dos interfaces, por eso hay que cambiarlo a la segunda. Ahora bien, tenemos nosotros que, bueno, aquí recordando cómo se encontraba esto, bueno, estábamos recibiendo mensajes CDP, se tardaron un ratito en llegar, ahorita llegarán. Y bueno, por acá están los de Spanning Tree. Este de Spanning Tree, de hecho, cada dos segundos va incrementando. Eso es completamente normal. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer aquí es voy a lanzar un ataque. LaunchAttack. Pero en el caso del Spanning Tree, si observan, tenemos nosotros una serie de posibles opciones de mandar. Por ejemplo, puedo mandar un BPDU de configuración, uno de cambio de topología, que es el TCN. De hecho, el que voy a hacer muy directamente va a ser este. Voy a reclamar el rol de root. Eso es lo que voy a hacer por aquí, ingresos. Y esto nos va a cambiar toda la topología. ¿Se acuerdan? Switch1 es el root para todas las VLANs. Vamos a ver qué pasa una vez que hacemos esto. Ok, perfecto. Ya quedó. Así de fácil, bulderamos el Spanning Tree. Es casi, ¿a poco ingresos? Sí, vamos a ver. Es más, miren. Aquí tengo, voy a ir primeramente al Switch 3. El Switch 3 es donde está conectada la PC5. La PC5 pertenece a la VLAN 10. Acá lo vemos en el diagrama en la parte de atrás. Y lo que voy a hacer por aquí, quiero que observen, aquí viendo en el historial, estamos viendo que para la VLAN 10, el puerto que iba hacia root era el Ethernet 0.0. Es decir, el que sube, el que sube por aquí es de forma diagonal. Y tenía como puerto bloqueado el Ethernet 0.1. ¿De acuerdo? Eso es el historial. Eso es lo que teníamos hace un momento. Vamos a ver qué es lo que tenemos ahora. Vamos a darle Show Spanning Tree. Es más, para que no me salga todo, voy a ponerle un filtro solamente de la VLAN 10. Y, ¡ah, caray! ¿Ya vieron qué cambió? Tenemos ahora el puerto que es el raíz. Es el 0.2. Me lo hago aquí a un ladito. 0.2 es el que comunica a PC5. ¿Va grande? Ah, perdón. Sí, no cambié esta. Disculpa, Milton. Déjame, me desvago tantito para acá. Ahí va. Entonces, ahora tengo que el equipo root está conectado en el Switch 3 en el puerto 0.2. Es decir, la PC5. Vamos a ver si es cierto. Voy a revisar por acá, incluso en el Switch 1. Como también lo hago un poquito más grande. Y teníamos, de hecho, aquí se encuentra, aquí está VLAN 10. Acuérdense, este equipo era el Root. Aquí está el Switch 1. Vamos a ver dónde lo volvemos a hacer. De hecho, lo voy a filtrar nuevamente a la VLAN 10. Y si observan, pues ahora ya no es el Root. Ya no es el Root. Significa que todo el flujo de información que pase, ahora de la VLAN 10, obviamente en este caso, está pasando por la PC5. Todo el flujo completito está pasando por la PC5. Ah, poco en G. Vamos a ver. Vamos a ver. Acuérdense, aquí teníamos el Wireshark. Además, déjenme PC5. Ok, vamos a ver. Ahí tengo el Wireshark. Voy a abrir por aquí la PC7. Como en este caso no tenemos ahorita un servidor web como en otras ocasiones. La prueba que les voy a mostrar va a ser simplemente un ping entre PC7 y PC9. ¿Vale? Que son los otros equipos de la VLAN 10. Vamos a ver si funcionó completamente esto. 72, 168. Dejámoslo algo más grande. Ahí va. 10. Dijimos es al 9. 19. Por ahí debe llegar mucha información. De hecho, bueno, por ahí le llegó algo de información. Y bueno, ya el resto sí se está yendo por otro lado. Pero, el punto es, ahorita quedó como root el PC5. Cambió completamente la topología. Ahora, ¿qué podemos hacer? Mira. La forma en la que lo vamos a corregir en realidad es bien fácil. Y ahorita lo estamos viendo como si fuera un ataque directamente. Sin embargo, esto mismo que estamos viendo pudo haber aplicado si el clásico ejemplo que hemos mencionado donde a alguien se le ocurre, lleva un switchcito y lo conectara. Tal punto es, están llegando BPDUS. Están llegando BPDUS por aquí al switch 3 a través del puerto. Y por eso cambió la topología. Ahora, probablemente, esto lo recuerdan. Digo, la otra vez, nada más lo mencionamos, no lo probamos. Quedamos que lo íbamos a probar en esta ocasión. Justamente, ahorita es el momento que lo que vamos a hacer. La solución, al igual que en otros posibles problemas, es muy, muy fácil. ¿De qué forma? Voy a entrar a la interfase que estamos siendo atacados en este momento. Obviamente, eso debe ser en todos los puertos de acceso. Todos los puertos donde están conectadas computadoras, teléfonos, servidores. Eso es lo que debemos de ponerle. Entonces, voy a entrar a la interfase, en este caso, de la Ethernet 02. Y le voy a indicar, primeramente me voy a asegurar que sea un puerto de usuario. Un puerto de modo acceso. Y, de hecho, hay un comando que no viene en ningún libro. Pero, que les va a servir mucho para la vida real. De hecho, este les voy a aplicar dos comandos al mismo tiempo. Te lo voy a comentar por aquí. Creo que no lo apunté de qué lado. No lo apunté. El comando es switchport cost. Este switchport cost hace dos cosas. Número uno, pone a modo acceso. Número dos, nos habilita el portfast. Ahora, este portfast todavía no me termina de solucionar el problema. Acuérdense que el portfast solamente me servía para que el puerto cambiara inmediatamente a forwarding. Y no esperara la negociación del spanning tree. El comando que nos faltaba por aquí ver, viene siendo donde le vamos a indicar, spanning tree, vpdu, gap, enable. ¿Qué es lo que va a hacer este? Este comando, lo que hace por aquí es decirle que en ese puerto, por un lado el portfast, a lo que hace es cambiar inmediatamente porque es un equipo de acceso. Pero número dos, si llega a recibir un vpdu por ese puerto, ese puerto se va a bloquear. Vamos a ver si es cierto. Vamos a enter. Ese puerto está bloqueado. Ahora, ¿qué necesitaríamos hacer por aquí entonces? La forma de reiniciar el puerto, igual que en port security. Igual que en port security. Podemos hacer nosotros por aquí, por ejemplo, hay que reiniciar el puerto que es no shoot. Perdón, no es cierto. No estoy diciendo mentiras. Primero hay que apagarlo. Es shoot y luego no shoot. ¿Vale? Porque acuérdense que el puerto está bloqueado. No está apagado. De hecho, el puerto se va a error disable. Ahorita como el ataque continúa, por eso me lo volví a poner. Pero es justamente lo que les quería mostrar por aquí. Que de hecho, podemos restaurarnos con el comando show interface status. Veríamos que el puerto está en error disable. Ahora, recuerden que les platicaba la vez pasada que un puerto se encuentra en error disable. Es por cuestiones de que hay algo relacionado a seguridad. Lo que lo puede bloquear o poner en error disable. Puede ser temas por security, que ya lo platicamos. BP Dugat, como en este caso que estamos viendo ahorita. DHCP Snooping, que ahorita en un momentito más hacemos. Y dynamic ARP inspection. Principalmente. Obviamente hay más temas de seguridad que pueden bloquear un puerto. Pero el punto es, si nos llegan a decir, oye, es que no funciona el puerto. Y le damos un show interface status. Y vemos que están en error disable. Podemos asegurar, hay un ataque por ahí. Ataque de buena fe o de mala fe. Pero es un ataque. Ese es el punto por aquí. Es decir, ¿cuáles son los ataques de buena fe? El ataque de buena fe es ese. Donde nos ponen un switchecito sin que nos demos cuenta. No es de mala fe, pero al final es un ataque para nosotros. Porque están poniendo equipos que no nos corresponden. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, como no guardé la configuración la vez pasada. Voy a habilitar por aquí el comando de error disable. Para que automáticamente se levante. Pero acuérdense que eso también podríamos ganar por aquí. Recovery. Entonces, por todas las causas. Y le voy a poner un recovery por un intervalo de 30 segundos. Ahora. Algo importante de esta parte. Que creo que no se los comenté la vez pasada. Una vez que ustedes habilitan el error disable. Lo que ya estaba en error disable. No va a levantar. Solamente sería lo que son nuevos. En español, ¿qué significa eso? En español significa. Que como ese puerto ya está en error disable. No lo va a levantar ahorita. Ese temporizador. De hecho, podemos seguir hablando aquí. Todo el resto del día de hoy. Y nunca va a levantar ese puerto. Tendría. De hecho, vamos a ver. Voy a entrar nuevamente por aquí en la interfase. Acuérdense que hay que apagarlo. Luego prenderlo. Con esto, bueno. Voy a levantar. Y otra vez lo bloqueó. Pero vamos a esperar los horas y los 30 segundos. Y ese puerto debe tratar cuando menos de levantarse. Ahí está. Trató de levantar. Y bueno, como el ataque continúa. Se volvió a bloquear. Voy a apagar el ataque. Regresé aquí a PS5. Y acuérdense, para apagarlo. Hay que darle en la opción que dice List Attacks. Y le decimos Stop. Ya con eso dejó de mandar mensajes. Vamos a dar Switch 3. Ok. Hay que tratar de levantar. Como ya no hay ataque, el puerto está arriba. Listo. Preguntas. Dudas del PP de hogar, ingenios. Todo, todo me encargo, don Lino. Gracias, Gastón. Bueno, bien dicen que el que cayó a Tóroga. Ese fue el de Spanning Tree. O sea, vamos a ponernos un poquito más creativos, ingenios. Y vamos a pasar a la tarea 4. Que esa tarea 4 es de... 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 Ataque de HCP. Ataque de HCP. Ahora. El ataque de HCP, ingenios. Acuérdense. Cuando recordó un poquito el de HCP. Es un protocolo que inicia con mensajes broadcast. Esos mensajes broadcast, acuérdense que llega a todos lados. Y cualquiera lo puede llegar a contestar. Eso es lo que lo vuelve definitivamente vulnerable. Y quiero mostrarles, creo que no les he platicado, cómo se encuentra completamente la topología. De hecho, miren, aquí tenemos, siguiendo las mejores prácticas, tengo un servidor de HCP central. Es este que tenemos aquí marcado en color azul. Él es el que debería estar contestando las peticiones de HCP. Y tenemos, bueno, por el otro lado. De hecho, déjenme les muestro cómo quedó, cómo se encuentra esta parte. Igual para refrescarles un poquito la memoria. Tengo, este equipo en realidad, digo, es un ruteador, como podemos observar. La mamá grande. Es un ruteador. Y este por aquí, tiene, un pool para cada una de las VLANs. VLAN 10, VLAN 20. Este, y, ¿qué más? Y van a tener una dirección IP, nada más, que es con la que contesta. Este pertenece a la VLAN 40. Normalmente, yo uso el 40 para el tema de los servidores, porque es una mala mañeta, tal vez. Pero, cuando me dan carta abierta, siempre utilizo el segmento 40 para servidores. Entonces, y, bueno, su ruta por default, obviamente, por aquí. También, como sabemos que el servidor de HCP está en una VLAN distinta, es solo un segmento de red distinto a las máquinas, es importante destacar que aquí el que está haciendo el tema de ruteo es el Switch 1. Puede ser que un equipo que está haciendo el tema de ruteo, de forma natural, no dejaría pasar los mensajes broadcast hacia otro lado. Pero, también, probablemente recuerden que lo que le agregamos por ahí es el comando IP helperadres. Y, de hecho, aquí les quiero mostrar. Estas interfaces VLAN se llaman SBI's. Los vamos a utilizar para el tema de ruteo entre VLANs, más adelantito. Pero, independientemente de la explicación completa de eso, aquí es donde llegan las peticiones. Y, aquí es donde está el helperadres, que esto es lo que redirecciona por aquí hacia el servidor de HCP. Aquí abajo es broadcast y eso lo redirecciona hacia el servidor de HCP. Bye. Entonces, dirán, bueno, ¿y cuál es el gran problema de todo esto? Vamos a hacer algo divertido por aquí. De hecho, voy a mostrarles, vamos a salir por aquí siguiendo la guía o la recomendación por aquí. Quiero mostrarles la PC6. La PC6 es una actualización, podemos decir, del Docker. De hecho, es, básicamente es el mismo que ya hemos estado utilizando. Pero, este tiene por aquí unas herramientas extras. Y, aparte, bueno, está, según yo, cuando menos según yo, está un poquito más bonita la interfase. Y, bueno, algo importante, queridos, es que se me estaba pasando por aquí de la guía. Tenemos dos formas en las que podemos vulnerar el de HCP. Una es lo que está platicando ahorita, donde tenemos que es un mensaje de broadcast. Cualquiera lo puede contestar. De hecho, con Yersinia vamos a generar un pool de HCP. Él va a contestar las peticiones. Y, obviamente, pues queda como un ataque de man in the middle. Pero hay otro ataque que también podemos poder, vamos a revisar en un momentito más, que se llama starvation. Esa palabra se utiliza mucho. Probablemente la han visto en algún libro. Starvation se traduce literalmente como pasar hambre. Esa es la traducción literal. Y esa se utiliza mucho, sobre todo en temas de seguridad, temas de calidad de servicio. Esa palabra probablemente la van a ver muchas veces en muchos libros. Y en sí se refiere el starvation o el pasar hambre. Significa que un equipo se va a acabar todas las direcciones. Entonces, ¿de qué forma? Haciendo muchas peticiones, obviamente, por aquí. Entonces, justamente por aquí. Mira, de hecho, estoy viendo que yo tengo un error. Bueno, luego lo corrijo. Tiene una imagen de más, pero no se preocupen por esa imagen. Aquí lo que vamos a hacer, ingenieros, va a ser. Primero, primero, primero. Ok, primero. Vamos a ver, primero, primero. Pero, vamos a abrir el Yersinia. Digo, este, si se dieron cuenta, tiene por ahí una interfase gráfica. De hecho, déjame se los muestro. Podríamos abrir Yersinia desde aquí. Se supone que lo abre, pero últimamente me ha pasado que... Ah, no, sí lo abro. Si no les llega a abrir directamente por la... Dándole doble clic al ícono de Yersinia. Acuérdense, podemos entrar por línea de comando. Por el terminal, le dicen sudo Yersinia menos que. Y lo abre. No sé por qué. A veces no me ha querido abrir desde ese shortcut. Ahora sí quiso. Qué bueno. En fin. ¿Qué voy a hacer por aquí, ingenieros? Lo que voy a hacer por aquí... Ya me acordé que porque tenía esto de aquí. Lo que voy a hacer primero, voy a cambiar la interfase a la Ethernet 1. Y después de esto, lo siguiente que voy a hacer... Esto para fines de... ¿Cómo se llama? De poder... Como que es una red pequeña, no tan grande. Para poder forzarlo a que sí tome el DHCP, voy a hacer dos ataques. Primeramente, voy a habilitarle por aquí el Spanning Tree que quede este equipo como root. Esa es la razón por la que había puesto... Aquí ya me ya recordé. Me falta ponerle la explicación. Pero... Lo voy a poner como root. Como primer punto. Ahora, este no me lo está bloqueando. ¿Por qué? Porque acuérdense que nada más bloqueamos la otra PC. Acuérdense. Bueno, una buena práctica va a ser bloquear todos los... Poner todos los puertos como me pedí hogar. Todos los puertos de acceso. Pero bueno. Obviamente, como es un escenario que estamos viendo ataques y demás. Por eso vamos de forma seccionada. Bien. Ya que tengo que... Ahora sí, este quedó... El PC6 quedó como root. Lo siguiente que voy a hacer... Voy a lanzar el ataque. Voy a lanzar un ataque por aquí. Y... Este siguiente ataque... Voy a generar un pool... De DHCP. De hecho, bueno. Lo que voy a hacer por aquí... Es crear... De hecho... Me lo estoy poniendo por aquí la flechita. Para que me vayan siguiendo. Voy a crear lo que es un equipo ROG. Que bueno. Igual también está por ahí de que le hago en la imagen. Pauzo OK. Me pide un segmento. De hecho... Acuérdense que esta PC6 está en la VLAN 20. Ahorita que vimos por ahí el servidor de DHCP. Tenía que nos entregara direcciones de la VLAN 20. O sea, 192, 68, 20. Entonces lo que voy a hacer por aquí... Para que sea muy notorio. Obviamente por aquí lo que es el ataque. Lo que voy a hacer es voy a ponerle... Por ejemplo... La 100. Simplemente para que se note, ¿no? Que es realmente el ataque. 92, 68. Por ejemplo... Bueno, aquí del 100 al 192, 68, 100, 150. Normalmente el list y el revenue son 3,600. Máscara de 24. Como ruteador se va a poner el 101. Por ejemplo... DNS es... 888, dominio, yersinia.com. Bueno. Voy a darle por aquí OK. Ahí ya tenemos ese ataque. Y para esto... Voy a abrir ahora... PC9. Puede ser PC7, PC9. Digo, realmente la que gusten. El detalle es que PC7 está muy cerquita. Por eso voy a utilizar el 9. Muy cerquita del servidor. Les digo... A veces este tipo de situaciones... En una red tan pequeña... Se puede complicar un poquito en emularlo. Digo, nada serio, pero... Entonces aquí está PC9. Sudo DHClient. Déjenme lo puedo más grande. Perdónenme ustedes. Creo que ya hemos hecho una prueba... De cómo pedir IP, ¿verdad? Por eso es... Estoy mencionando por aquí el comandito rápidamente. Sudo DHClient. ETH1. Y... Lo que no recuerdo si les he platicado. Si no, es un buen momento. Si le damos una vez así el Enter... Vamos a tener, obviamente, cap en la dirección. Pero le podemos agregar... Menos B. Menos verbose. Este nos va a mostrar... Qué es lo que está realizando. O sea, ese es el... Es como un debugging. Un debugging. No más que, bueno... Linux le llama verbose. Para estar viendo qué es lo que está haciendo. Le voy a poner menos B. Para que nos muestre que... Todo el proceso. Repite el password. Admin. Y vamos a ver... Por ahí vemos... Ah, qué... Perdón. No se preocupen, ya había el error. Ok. Aquí, bueno, me dio una dirección de la 10. Pero, ¿saben por qué? Porque el ataque está en la VLAN 20. Perdón. Una disculpa. Y si no, bueno, sirve que lo practicáramos. Era la PC4 la que había que abrir. Una disculpa. Mira, se veía así. Pequeno, por eso tienes el acordeón a un lado. Y no lo haces. Bueno. Sí, perdón. Aquí está. Miren, aquí está el acordeón. Bueno, no pasa nada, amigos. Ok. Acabo ya sabemos qué vamos a hacer. Exactamente lo mismo. Voy a dar algo más grande. Y le voy a decir... Me lo hago también un poquito más grande. Y este me va a contestar... Vercinia. No me va a contestar... Client ETH1. ETH1 menos V. A ver. Y... ¿Qué creen? ¿Ya vieron? Me dio... 192, 178. 100, 100. Válgame Dios. Ya tenemos una víctima. Vamos a ver si es cierto. Por eso por acá en PC6. Y... Oh, yeah. Aquí tenemos una petición. Aquí está el offer. Request. Acknowledge. Obviamente, amigos, pues no tenemos... Le voy a decir una red tan grande como para poder hacer más pruebas con esto. Simplemente estoy teniendo un equipo ROG. Este escenario, ingeniero, así como se lo estoy mostrando, puede pasar con Yersinia. Incluso también hay un modo... Hay varias herramientas de hacking que lo pueden realizar igual de manera muy simple. Pero tal vez el escenario más real de esto es el clásico que alguien llega y nos conecta un... Voy a decirlo malamente, un roteador inalámbrico. No es correcta esta palabra, pero bueno. Son los equipos caseros, ¿no? Que es un TP-Link, D-Link, Linksys. Y resulta que lo pusieron por ahí. Y ese equipo tiene normalmente el ASC-SP. O me ha pasado mucho últimamente con unos que se llaman... Ay, ¿cómo se llaman estos? Los... Ay, ya se me fue el nombre. Estaba con Net algo. Bueno, a ver si un rato me acuerdo el nombre de estas herramientas. Ahora, no estoy diciendo que sean malos. Acuérdense que el punto de aquí... O sea, no necesariamente eso es un ataque de mala fe. Obviamente el Yersinia es de mala fe. Pero no que nos pongan un suchecito, un roteadorcito, un access point significa que sea mala fe. Digo, la persona no lo hace con esa intención. Pero acuérdense que somos los responsables de esa red. Y para nosotros sí es un ataque. Independientemente si fue de buena o mala fe. Vean un dicho, ¿cómo decía mi abuela? Decía de buenas intenciones están yendo a los panteones. Algo así era la frase. A ver si alguien se acuerda. Probablemente Santos se ha de acordar de esa frase. Que es muy típica de las señoras acá de Monterrey. Bueno, ese fue, digamos, el primer posible ataque relacionado al DHCP. Ahora, quiero regresar por aquí al servidor de DHCP para mostrarles algo. Y recuerdan, algo que podríamos hacer nosotros viendo el servidor de DHCP. Es ver cuáles son las direcciones IP entregadas con el comando show IP de DHCP binding. Bind. Aquí me muestra, bueno, que ha entregado una en la VLAN 10, otra por ahí la trató de asignar a la VLAN 20. De hecho, el mensaje sí llegó al servidor. Y de hecho le asignó una, pero contestó más rápido Yersinia. Esa es la razón por la que resultó el ataque, obviamente por aquí. También podemos utilizar show IP de DHCP pool. Y con este vamos a encontrar cuál sería la siguiente dirección IP disponible. Que van a entregar una sola dirección. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque acuérdense, gente. Que les comentaba que el DHCP es vulnerable por dos razones. Una es lo que es el equipo ROG, que es lo que acabamos de hacer ahorita. Un equipo que no debería estar ahí. Alguien que no debería estar contestando direcciones de DHCP. Y el otro, les mencionaba, se llama starvation. Starving, o pasar hambre. Se traduce literalmente. Entonces, quería mostrarles cómo se encontraba entregado esto. Y, pues, vamos a jugar con Yersinia otra vez. Voy a dejarme por aquí la PC6. Vamos a darle otra vez Launch Attack. Y el DHCP. Voy a agregar. Bueno, ahorita utilizamos. Si recuerdan, utilizamos este. Que fue crear un servidor ROG. Pero ahora vamos a utilizar este otro. Que dice Discovery Packet. De hecho está marcado como denegación de servicio. Vamos a darle por ahí. Vamos a darle OK. Y esperemos. Un ratito. Uy. Bueno, a veces pasa eso. Probablemente ustedes no. Lo que pasa es que como Yersinia consume muchos recursos. Pues, por eso se me cerró. Si les pasó lo mismo, lo más es. Vamos a volver a abrirlo. No hay problema por eso. Vuelvan a cambiar la interfase. Y volvemos a lanzar. Realmente, ya con lo que teníamos ahorita. Ya podíamos ver algo. Pero, sí quería dejarle unos. Unos cuantos segundos. Para que fueran más peticiones. Bueno, ya creo que es un mal momento. Vamos a ver por acá el servidor de DHCP. A ver qué dice. Vamos a utilizar primeramente el binding. ¿Ya vieron? De hecho... Ah, ya se acabó el pool. Ya me acabé el pool y Gess. ¿Cuánto tiempo le tomó? Paso 20 y sí. Ya se acabó. Ya me lo acabé. Sí. ¿Cuánto tiempo le tomó a Yersinian, amigos? El acabarse las direcciones IP. Un momento nomás. Un momentito. Fueron... Vamos a redondearlo 30 segundos. Vamos a dejarlo en algunos segundos. Casi nada. Exactamente. Este... Bueno, obviamente... Y eso que el pool está por ahí medio abierto... Bueno... Pasa nada, amigos. Obviamente esto es... Para justificar el por qué necesitamos... Estas opciones. ¿No? Ahora bien... Este... Ya que vimos la vulnerabilidad realmente... O las vulnerabilidades, perdón... Lo que vamos a encontrar por aquí... Vamos a solucionarlo. También son unos cuantos comanditos nada más. Y lo que voy a hacer... Por aquí esto lo hacemos como parte... De las herramientas de seguridad... De los switches. Aquí en el switch 3. Que es donde se encuentra. Obviamente en la vida real habría que ponerlo en todos los switches. No solamente en el 3. Pero bueno... Para fines ahorita de... Ilustrativos. Vamos a hacerlo nada más... En el switch 3. Entonces... Concer por aquí... Voy a poner... Voy a primeramente aprender... El DHCP Snooping. IP DHCP Snooping. Y le digo... ¿Qué VLANs? ¿Cuáles? Le pongo todas. ¿No? Que me analice todas las VLANs. Uno, diez y veinte. Uno, que es la de gestión. Diez... Son unas máquinas. Son las de color amarillo. Y veinte las de color azul. Si bien recuerdo. De una vez. Vamos a poner todo. Otra cosa por aquí importante. Es que... En el DHCP... Hay opciones avanzadas. Hay una opción avanzada que se llama la opción 82. La cual no estamos utilizando en este momento. Entonces para que funcione este... Lo que voy a hacer por aquí... Es voy a deshabilitar... El que considera la opción 82. Es no IP DHCP Snooping. Information Option. Si no lo agregan este... No funciona. Y luego prendemos el IP DHCP Snooping. Ok. Con eso les doy... Creo que no se lo había comentado. Snooping... La traducción literal significa... Usmear. Lo que les estoy diciendo aquí en el switch... Es Usmear... Los mensajes del DHCP. O sea, analízalos. Ve internamente qué es lo que tiene. Cuando lanzó este ataque... En el log del switch... Quedó la MAC address del atacante. No. En realidad... Digo... Podríamos ver la tabla de MAC address. Ah, ya se... Ya se limitó. Ya se borraron. Pero hubiéramos visto... Muchas, muchas direcciones... En el mismo puerto. Pero no. No nos mostraría... Este... Cuál es la MAC address en particular. Es por la pregunta. Ahora bien. Les decía, ingenieros... El... 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 Ah. El problema ahorita... O el detalle ahorita... Que le tratamos el Snooping... Y lo vamos a usnear. El problema ahorita es que... Todos los puertos me los puso como desconfiados. Desconfiados significa que... No va a aceptar ninguna respuesta de ningún puerto. Lo cual podría decir... Está bien, pero... Pensando... En cómo se encuentra mi topología... Pues dices... Oye... Si estoy aquí en el switch 3... Pues si me interesa que conteste el servidor de arriba. Entonces lo que vamos a hacer... Es los puertos troncales... El 00 y el 01... Los vamos a cambiar... A puertos... Confiados. Simplemente... Hacemos un range... Ethernet 00 al 01... IP DHCP Snooping Trust. Y también... Para evitar... Por aquí a los... Proactivos... O ya saben... P con iniciativa... Voy a limitarlo... También por aquí... IP DHCP Snooping... Limit Rate... 10. 10 peticiones... Nada más. ¿Vale? 10 peticiones en un minuto... Digo... O sea... Más en muchas... Pero bueno... Pues por ponerle un número... Pero voy a limitarlo a 10. Vamos a ver... ¿Qué pasa? Voy a estar por aquí... A PS4... Vamos a volver... A hacer la petición... Vamos a ver... ¿Está bien que lo hice? Acá se habían acabado... Las direcciones... ¿Verdad? Vamos a darle un clear... Por aquí a las... Como si... Como si... Normalmente... No se me acaban... Ahorita no sé por qué... Si se acabaron todas... Pero bueno... Si les pasó eso... Vamos a darle un clear... IP DHCP Binding... Para que se liberen... Las direcciones... Este... Asterisco... Para que se liberen todas... Y... Ahora sí... PS4... Puedo recibir una dirección... Ok... Ya me entregó una dirección... Y... De hecho... Probablemente por acá... No apareció el mensajito... Ah... Se había cerrado... Yersinia... ¿Verdad? El mío... Déjame lo vuelvo... A lanzar otra vez... El ataque... De... Probablemente el de ustedes... Si les aparezca el mensaje... Digo... Aquí en mi caso... No apareció... Pero... Es porque... Porque... Se me había cerrado... Esa rato... ¿Verdad? Con ustedes... No me ha tocado... Tantos problemas... Pero... Bueno... No pasa nada... Creo... Nada que no podamos corregir... ¿Verdad? Como siempre digo... Es mejor que salga... En el laboratorio... Y no en la vida real... Yersinia.com... Ok... Vamos a volver a... Pedir acá... Desde la PC4... Y... Si se dan cuenta... Ya no me rodea la sien... Y... Acá en el Switch 3... Tampoco me mostró nada... Bueno... No pasa nada... Vamos a hacer... Entonces... El otro ataque... Este sí me va a demostrar... Por ahí... Lo que es el mensaje... De que lo está bloqueando... Voy a mandar por aquí... Otra vez... A que se acabe las direcciones... El PC6... Vamos a darle... Ending Discovery Packet... Ending... Ahí o no hay... Ending Tree... A ver... Vamos a hablar de hacerlo... Para ver al DHCP... Ending Discovery... Ok... Ahí va... Ahí no cambia la interfase... Ya me acabé mi... Mi pool local... ¿Qué es lo que pasa? Es... Yo... Eeeh... Descobre el packet... Ahí va... Ok... Ahí están pidiéndose... Pero... Quiero que observen por acá... Aquí... ¿Se acuerdan que le había limitado a 10? Me aparecen esas 10... La primera es la de PC4... ¿No? Y las otras... 10... Son las que corresponden a Yersinia... Ahora... Si me voy por aquí a PC3... ¿Con eso? Puerto... Error disable... Se accedió al límite... Y... Y así... Bueno... Va a continuar... Acuérdense que le había puesto... Hace rato el error... Disable... Recovery... Ahorita que a los 30 segundos... Va a tratar de levantar... Pero otra vez... Va a bloquear... Trata de levantar... Y otra vez... Se va a bloquear... Lo voy a bloquear... Otra vez acá... Bueno... Vamos a apagarlo... Ok... Ese fue... El tema... Del DHCP... Snooping... ¿Preguntas? Por si se perdieron... Déjenme les muestro... Qué fue lo que agregamos... Fueron... Estos tres comandos... De forma global... Y luego... En las troncales... Les agregué... IPHCP Snooping Trust... Y en la... En la... Interface de acceso... IPHCP Snooping... Limit Rate... Y eso es... Ahora sí... DHCP Snooping News... ¿Preguntas de esta tarea? Deja pensando en tu pregunta... Tomás... De ese momento... Vamos a ver... Es que mira... Aquí donde estoy viendo los logs... Sí aparecen... Las... Las macadres... Pero son las macadres... Las que se detectó... Como falsas... Así verían las macadres... Pero no es una macadres real... Es la macadres que... Autogeneró el... El Yersinia... Por eso... De ese momento... Te comentaba que no... ¿Un IPS podría detectar esto en la red? Mira... Sí lo puede detectar... Sí lo puede bloquear... Pero... Nuevamente... El problema es lo mismo... El problema es... Que como... El ataque... Se empieza a generar... Muchas macadres distintas... Y la que te va a detectar... O la que te va a bloquear... No es la original... Te va a detectar una que no es... La original... O no es la correcta... Vaya... Pero... Lo que sí puedes hacer... Pensando... En tus puertos... Y demás... Es... Puedes hacer un rastreo... De que en qué puerto estaban... Y analizas... Todas las macadres... Que tiene ese puerto... De hecho... La macadres... Que... La primera que veas... Esa es la macadres real... Eso es lo que sí puedes hacer... De que... ... No, no, no... No, no... No, no... van a usar por aquí otro ataque todo esto voy a dejar los switches y vamos a ok, voy a usar el PC5 en realidad lo puedes hacer con cualquiera pero más que nada para ir al mismo orden de hecho aquí está PC5 y fíjense hay un protocolo que lo hemos platicado un par de veces tal vez no mucho tal vez no hay tanto que platicar y fue algo que nos ayudó en algún momento a ver como todo era todo conectado y además me refiero a lo que es el Cisco Discovery Protocol pero fíjense que este protocolo también pues es vulnerable al igual que muchos otros más y miren se lo voy a poner bien fácil voy a regresar por aquí al Switch 3 show CDP Neighbor digo, esto es una operación normal Switch 3 conoce al 1 y al 2 y si fuera el 1 vamos a revisarlo por acá por ejemplo el 1 show CDP Neighbor él conoce bueno, conoce al el 1 conoce al 2, al 3 y el servidor de HCP que bueno, ya sabemos que es un roteador y por ejemplo el Switch 2 que esta ocasión nos lo hemos metido a mano ay, perdón show CDP Neighbor ok eso es el ambiente común y corriente pero entonces cuál es el grave problema de esto y bueno por eso nuevamente aquí le traigo a mi amiga Yersinia que bueno aquí está capturando cada 40 segundos lo que son los mensajes CDP los 40 segundos el valor default vamos a le dar un ataque vamos a mandar el primero 1 nada más vamos a ver 1 no pasa nada simplemente está preguntando se observan por aquí lo sigo viendo exactamente igual eso no no tuvo mucho problema ¿verdad? ¿pero qué les parece si ahora hacemos un flooding en la tabla de Macadres? ¿verdad? en la tabla CDP sale ahí un momentito de hecho esto muchas veces ahorita si me está respondiendo déjame lo apago porque luego también consume muchos recursos y bueno ya se dieron cuenta con CDP Neighbors todos estos vecinos se crearon se crearon 994 bueno se crearon 992 ya teníamos dos ¿no? esto nos pega directamente al procesador nos pega directamente a a las tablas porque yo vamos a ver si en esta ocasión si pasó así también pasó en esta ocasión cada una de esas direcciones me generó también por aquí una dirección de Macadres es distinta como pueden observar todas estas pertenecen al puerto al puerto Ethernet 02 también nos está afectando ¿no? por ese lado bueno ese es el problema es el problema obviamente que encontraríamos ahora el punto por aquí es que es vulnerable número uno como lo pueden haber observado por aquí pero también es algo que me puede ayudar es algo que digo lo correcto siempre va a ser que tengamos un diagrama si tenemos diagrama no necesitamos el CDP salvo casos específicos como por ejemplo telefonía IP Cisco que la VLAN de voz la prende automáticamente por CDP se puede hacer de forma manual pero bueno normalmente lo hacemos de forma dinámica fuera de ese punto CDP no me sirve para nada y es un hueco de seguridad como se pueden estar dando cuenta por aquí ahora tengo dos formas en que lo puedo apagar por un lado podemos usar muy drásticos y que digan ¿saben qué? ya no quiero que se utilice el CDP configuro el terminal le puedo decir no CDP RUN con esto pues ya no ya no estoy utilizando el CDP está apagado ¿no? completamente ahora nuevamente le digo tal vez esto es muy drástico tal vez podemos decir oye ingeniero pero pues igual pues es que el diagrama no lo tengo o no está actualizado y no lo quiero borrar a todos los puertos o sea si me gusta nos queda claro el por qué es vulnerable pero si me interesa que se mantenga pues en las troncales en la comunicación entre mis equipos de infraestructura pero tal vez no donde andaban las máquinas ¿cómo puedo hacer esto? aquí lo que podemos hacer de hecho voy a hacer voy por aquí al switch 2 lo que voy a hacer es más antes para que vean que no hay truco voy aquí a PC4 voy a abrir también Yersinia para que vean la funcional Yersinia menos g cambiamos la interfase y bueno vamos a ver por aquí que cada 40 segundos aparece un mensajito ¿verdad? cuando gusta CDP ahí está cada 40 segundos vamos a ver los otros 40 segundos a ver si es cierto que también lo manda por ahí perdón perdón exacto justamente es lo que les voy a mostrar Tomás de hecho ahí está ya apareció el otro de hecho más que habilitarlo lo que voy a hacer por aquí es deshabilitarlo en algunos puertos ¿vale? para no abrir otra ventana gráfica voy a abrir aquí en PC9 una captura voy a hacer aquí la captura y al PC4 aquí es el puerto que voy a bloquear la petición o el mensaje del CDP ¿no? voy a regresarme aquí al Swiss2 voy a entrar en la interfase Ethernet03 y le voy a decir no CDP enable vamos a ver qué pasó tengo por aquí en la PC4 ya no va a llegar ningún mensaje CDP pero acá donde tengo la captura en la PC9 va a seguir llegando el CDP yo voy a filtrar por aquí para que lo vean ese es el de ese rato vamos a darle por aquí los 40 segundos para que vean que PC4 ya lo recibe y PC9 si sigue teniendo no te preocupes igual igual a veces lo digo medio revuelto y nada ¿no? vamos a dar la ciencia ok ahí ya llegó justamente el mensaje del CDP en la PC9 es el mensaje 41 en mi caso en el de ustedes puede ser otro distinto y si ven el contador acá de la PC4 no aumentó ¿no me creen? vamos a esperar los otros 40 segundos no pasa nada gracias 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 ok aquí aquí justamente aquí ya llegó otro que fue el 71 y acá sigue sin moverse el contador entonces como les decía justamente ese subinio tenemos dos opciones una lo pueden deshabilitar completamente no se dé perón yo también creo que es un protocolo que nos puede ayudar pero que hay que tener cuidado nada más personalmente no recomiendo apagarlo completamente ese es el punto pero lo que sí podemos hacer es apagarlo en los puntos en los interfaces o en los lugares donde pueda ser caótico en este caso entro a la interfase correspondiente la o las interfaces correspondiente y simplemente le digo no CDP enable de hecho voy a volver a poner por aquí yo CDP enable si se dan cuenta sigue manteniendo la conexión ese es el punto obviamente por aquí ya no veo el switch 2 perdón ya no veo el switch 3 ¿por qué? porque el switch 3 ya no está utilizando el CDP vamos a habilitarlo CDP run y con esto les decía yo sí creo que nos puede ayudar sobre todo porque la realidad es que aunque siempre decimos el diagrama el diagrama el diagrama desgraciadamente no siempre se tiene entonces bueno este sería por aquí este punto ¿tenemos alguna pregunta duda comentario chiste adicional del CDP? ¿no? 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 ok perfecto Tomás alguien aparte de Tomás sigue por aquí ok aquí hay una pregunta ah bueno me lo hacen privado este hay una pregunta por aquí relacionado a hay un protocolo equivalente al CDP CDP bueno es un protocolo exclusivamente de Cisco Discovery Protocol hay un estándar equivalente que se llama LDP LLDP Link Layer Discovery Protocol ese la función en sí nos va a funcionar o nos va a servir para prácticamente lo mismo sin embargo la diferencia inicial es que está deshabilitado o sea por ejemplo ahorita si le diéramos un do show LDP Neighbor te dan cuenta no está habilitado ahora aquí lo que podríamos hacer sobre todo cuando tengo ambientes multimarca es cuando me conviene utilizarlo de hecho lo que voy a hacer por aquí LDP Enable perdón ese es LDP Run perdón vamos a habilitarlo de una vez a nuestros switches LDP Run ya ya con eso empezaron a negociarse y realizamos con show LDP Neighbor y que triste ustedes no se ven todavía no se ven por acá to show LDP Neighbor acá ya ya se conocieron si te das cuenta básicamente nos muestra lo mismo básicamente y trae sus diferencias pero sobre la pregunta inicial este te serviría para el tema de ambientes multimarca consideraciones las mismas lo habilitamos por ejemplo aquí lo que me convendría hacer para evitar el problema es entrar en la interfase por ejemplo de la LAN en este caso la Ethernet 0.3 y le digo no LDP enable ¿no es cierto? ¿esto cómo va? no es decir que no transmita LDP y también para evitar un problema de seguridad también que no reciba esto se maneja de forma independiente ahora el LDP se considera más seguro porque como se dieron cuenta está deshabilitado por default de hecho todas las marcas lo tienen deshabilitado y lo vamos habilitando de forma selectiva por eso se considera más seguro que el CDP CDP por default está todo siempre aprendido ¿si me expliqué Miguel? bien todos bien todos bueno ¿alguna otra pregunta hasta aquí ganeos? el Yersinia fíjate que el Yersinia tiene una característica bien interesante porque es solamente ya vamos a abrirlo para que lo vean es una herramienta de hacking enfocada directamente a Cisco porque miren si observan tenemos como como ataques CDP que es protocolo solamente de Cisco el DTP que también es solamente de Cisco HSRP también es protocolo exclusivo de Cisco ISL también es exclusivamente de Cisco BTP incluso también es solamente Cisco nosotros bueno son herramientas multimarcas pero si la idea de Yersinia es atacar protocolos que funcionan a nivel de capa 2 especialmente Cisco no seguro lo que sí sé creo que se lo había platicado la vez pasada pero si no me importa este los creadores los creadores de Yersinia son unos españoles este de hecho creo que no está no creo que no está en el grupo pero es amigo muy conocido de de una persona del grupo 31 Days de este Oscar de Beatán bueno se llama Oscar pero su nick es de Beatán si bien recuerdo este él sí él sí lo conoce y dice que es amigo de él se viene aquí está este David Barroso David Barroso es el amigo de este de este Oscar y bueno Alfredo Andrés ahí están los nombres por si lo quieran los quieren conocer qué herramientas utilizan nuestros equipos ah pues podemos utilizar EtherCAP y así como obviamente el tema de herramientas de hacking es todo todo un mundo este o sea sobre todo enfocados a algún protocolo en particular hay muchos muchos por ejemplo Macoff funciona para todos EtherCAP también no está enfocado a Cisco que vamos a utilizar un momentito más EtherCAP pues también no se me ocurra estoy tratando de pensar alguno así rápidamente pero no se me ocurra ninguno así rápidamente para atacar LDP o atacar esos puntos vamos a ver y como no venía preparado pero denme un segundo vamos a ver ya me intrigaste también tengo por aquí este otro no se los he mostrado pero tengo un Kali que ya lo pueden descargar también de mi repositorio no más que este no lo popularizado meterlos a este se me hace que luego los asusta que empiece este también es un Docker Kali bueno este es un Docker de Kali y este si tiene todas las herramientas de hecho Cisco Tools aquí está el Yersinia ¿cuál será bueno? Cloud Tools a ver si luego me acuerdo de alguno no ahorita que mentira te digo no no sé si este es FUS podría ser este no lo sé utilizar bien pero bueno el punto es hay muchas muchas herramientas que podemos tener este también lo quieren descargar lo digo está en mi repositorio simplemente Docker Hub Pool Calinet diagonal Kali y se descarga este es que este si está es el Yersinia completo son 12 12 12 gigas lo que pesa pero trae todas las herramientas igual como siempre les digo úsenlo con cuidado úsenlo simplemente este para fines educativos y fines de 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 detectar sus profesionales diseñar es Docker Pool Calinet diagonal Kali así aquí están todas las herramientas que necesitan para atacar diseños herramientas interesantes está John the Reaper Medusa Ncrack atacas offline en línea este es muy bueno el AIDA aplicaciones cómics donde está Caín Abel por aquí pido penas que se den una vuelta ya tiene rato que no habría este equipo por eso no me acuerdo ahorita todo pero ahí están este algo más niños por aquí alguna otra pregunta nos falta un último ataque un último ataque pero antes de eso nada todo bien ahorita se están divirtiendo con los ataques gracias gracias Tomás ¿Qué les digo al temario? Esos puntos son temas que normalmente nada más se venden. Ah, sí, ponlo en modo acceso y ya. Ah, sí, ponlo en BP de hogar. Apenas ver, sensibilizarlos cuál es el problema, ¿no? Bueno, vamos a jugar. Último juego del día. Perdón, última tarea del día. Esta, les decía, ingenieros, a ver si lo tenemos que hacer nada más con la PC6 porque es el único que tiene habilitado el EtherCAP y, bueno, aparte tiene una serie de herramientas más. Si ustedes luego quieren hacer topología adicional, ingenieros, de hecho, acá se los muestro. Eh, de hecho, todas las PC6 son calinet diagonal PC, eh, dos puntos latest. Y la diferencia de este PC6 es que se llama, eh, después de dos puntos se llama final. Y, de hecho, se los hubiera descargado automáticamente porque simplemente es una actualización del anterior. ¿Vale? Bueno. ¿Qué vamos a hacer por aquí, ingenieros? Este ataque es uno muy divertido, la verdad. Eh, ¿por qué? Porque vamos a hacer muy conscientemente y muy directamente un man in the middle. Digo, yo sé que van a decir, oye, ingenieros, pero ya hemos hecho el man in the middle, eh, con el spanning tree y también hicimos por ahí un man in the middle con el DHCP. Bueno, sí, pero digamos, tuvimos que truquear un poquito porque la abertura es pequeño. Este sí es un ataque en el man in the middle completamente. Y eso va a ser envenenando el proceso de ARP. Acuérdense que el ARP es un proceso normal dentro de la red. Eh, el ARP, lo que va a ser por aquí es cuando tenemos la dirección IP del destino, pero no tengo la MACADRES, bueno, por medio del ARP se hace la petición. Y hasta ahí suena bien. ¿Cuál entonces es el problema? El problema es que este ARP es un broadcast. Es el primer problema. Es un broadcast. Significa que cualquiera lo puede contestar y no tenemos una validación. Ese es el grave problema. Ahora, hay otra situación interesante. El problema inicial dijimos, yo voy a ir abriendo aquí cosas. Voy a abrir primeramente el Wachack. Eh, ¿qué le estaba diciendo? Así. El primer problema es que es un broadcast. Cualquiera lo puede contestar. Pero miren, hay otra cosa interesante que no hemos platicado. O cuando menos no. Lo que yo recuerdo no se ha platicado todavía. Y es que hay un tipo de mensaje ARP que se llama Gratius ARP o GARP, por sus siglas en inglés. Y, ¿qué es eso? Dirán, ¿qué es eso del GARP? Miren, no sé si se han dado cuenta, pero normalmente no hacemos énfasis en ese punto. Pero probablemente alguno de ustedes se haya dado cuenta en otros laboratorios que hemos utilizado el Wachack, que el ruteador, sobre todo si solo son los ruteadores, él constantemente está mandando un mensaje diciendo, hey, yo soy el 192, el 78, el 10, el 1, yo soy el ruteador. O sea, un Gratius ARP es un mensaje que nadie le preguntó. Le está diciendo, yo soy el ruteador, esa es mi P, esa es mi MAC, pero que nadie le está preguntando. Eso se llama Gratius ARP. Y eso lo vuelve vulnerable todavía. O sea, por un lado, cualquiera puede contestar porque es un broadcast. Y por otro lado, tenemos por ahí un ruteador que se está diciendo, hey, yo soy... Y cualquier equipo puede decir también, hey, yo soy el ruteador. Esa es la vulnerabilidad, obviamente, por aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digo ya sobre la platicada, sobre lo que he platicado de ese punto. Lo que voy a hacer por aquí es, bueno, estoy abriendo el Wireshark que está dentro de la PC6. Vamos a abrir la Ethernet 1, el DH1. Igual pudimos haber abierto el que hemos estado utilizando el Docker directamente, pero quería cambiarlo un poquito. Y de hecho, creo que lo que van por aquí son los mensajes para intrigas, sale el LDP. Eso está completamente normal. Bueno, vamos a hacer algo por aquí. Vamos a abrir PC... Vamos a seguir por ahí más o menos la guía. PC4 tenemos que está en la misma VLAN que se encuentra PC6. De hecho, vamos a ver aquí la topología. La que es PC4, 6 y 8 pertenecen a la VLAN 20. Y lo que voy a hacer entonces por aquí, voy a mandarle un ping, 192, 168, 20, 18. Eso está funcional. Y por acá, bueno, PC6 vio el broadcast, vio lo que es la petición de LARP. Dijimos, es normal. No es algo que me preocupe. No pasa nada. Vamos a cortarle tantito por aquí. Y vamos entonces a hacer el ataque. Risas diabólicas, ingenieros. Susmente, ¿no? Vamos a abrir EtherCAP. Lo tengo abajito del SDM. EtherCAP. Doble clic. Admin. Y bueno. Aquí tenemos que cambiarle EtherCAP. Y le voy a decir que empiece el juego. Aquí, si no me siguieron, ingenieros, déjenme, les voy a poner la imagen. Lo que hice fue abrir EtherCAP. El password, acuérdense, siempre es Cisco. Una vez que le cambio la interfase a la Ethernet 1, como lo tengo aquí marcado en rojo, después le van a palomear aquí arribita. Además, de acá me agarro. ¿Dónde está la flecha? Agarro la interfase y lo hago por aquí. Ok. Ya empezó a esniferiar, analizar internamente qué es lo que está pasando dentro de la red. Bueno. Entonces, vámonos por aquí. De hecho, voy siguiendo esto. Primero le voy a dar a la lupita. Esto es lo que hace. Se empieza a analizar toda la red, todo lo que él tiene. Y después de que ya le di la lupa, me voy al que parece como tres servidorcitos. Y me aparecen por ahí lo que son las máquinas, las PCs, que pueden ser víctimas. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, bueno, la .1 es el roteador. Lo voy a dejar así. Voy a agarrar la .2. El punto es que agarran 2, la que ustedes prefieran. Ahí, perdón. Hay que seleccionarlo. Ahí está. Agregado como tal de uno. Selecciono el otro y lo voy a poner como target 2. Bueno. Ya tengo mis víctimas. ¿Qué voy a hacer ahora, queridos? Vamos a irnos aquí a la tarea de ataques. ¿Te dan cuenta? Bueno, por aquí, este es el recap. Tiene una serie de ataques. Está ART Poisoning, NDP Poisoning, ICMP Redirect, Port Stealing, DHCP Snooping y, bueno, para apagar, intercepción de SSL. Vamos a usar el más fácil, que es el ART Poisoning. Voy a decir que, ok. Nomás seleccionamos, luego más bien dejamos todo igual. Le damos OK. Y es todo. Vamos a ver. Aquí se encuentra. Miren, aquí donde estoy regresándome al Wireshark. Aquí, quiero que vean lo que pasó. Es justamente que este equipo, este equipo, o sea, me refiero el que tiene el EtherCAP. Él está anunciándoles que tanto el 2018 como el 2022 son él. Eso es un gratis ART. Nadie le preguntó la respuesta por aquí. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Me quito el filtro. Nomás le voy a ver la tachita. Y voy a volver a mandar un ping desde la PC4 a la PC8. Y, damas y caballeros, ahí estamos viendo todo lo que está haciendo PC4. Todo lo que está haciendo PC8. Eso, nuevamente, se llama Man in the Middle. Obviamente, aquí es un ping. Y, si hubiera puesto un servidor, podríamos ver qué es lo que está navegando, qué es lo que está haciendo. Adicional. ¿Cómo ven, Ingrid? Con el EtherCAP. ¿Cuántos clics fueron, Ingrid? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuánto tiempo me tomó hacer un Man in the Middle? ¿Está bien? Sí, no. Obviamente, un antivirus, llámese Norton, llámese McAfee, Kaspersky, estaría analizando la red interna y pudiera detectar este tipo de ataques. Fíjate que, en realidad, ellos no se darían cuenta tampoco de eso. Este tipo de ataque, como es algo relacionado a la red y el proceso de ARP es algo normal dentro de la red, digamos, ningún antivirus te lo va a detectar como una anomalía. Es el grave problema. Ahora, no te preocupes. Obviamente, aquí el punto es, lo vamos a solucionar. ¿Cómo? Con el switch. O sea, es una característica que tenemos que habilitar en el switch. ¿Cuántos comandos son? Dos. Es el punto que lo vuelve interesante todavía, ¿no? Bueno, entonces, me he dicho, perdón, son tres. Dos, tres, si consideramos por ahí lo que hay que habilitarlo. Vamos a bloquearlo. Vamos a arreglarlo de una vez. Déjame... Aquí pongo mi acordeón. Enable, configure terminal. De forma global, IP, ARP, inspection. Y le voy a poner... De hecho, de una vez le voy a poner todas las bilans, ¿no? Uno, diez y veinte. Jeje, hay que poner la palabra bilan. Esto me va a poner todos los puertos como bloqueados, o más bien, como un trusted. Y lo siguiente que tengo que hacer por aquí... Es las interfaces donde se encuentran los truncales, los uplinks. O sea, donde sí podríamos tener un gratis ARP. 001. IP, ARP, inspection. Rust. Y probablemente ya están viendo... Esas denegaciones, ¿no? Estamos viendo dos posibles ataques. De hecho, nos menciona... Las respuestas inválidas del ARP. Esto se puede revisar. Lo que nos ha demostrado. PHP, snooping. Ay, perdón. Déjenme quito... Déjenme apagar aquí el ataque primero, para que no nos estorbe. ¿Dónde estás? Aquí estás. Simplemente lo cerramos. Stop in the... Man in the middle. Está. Más que nada, para que no me... Me estén estorbando. JP, HTTP, snooping. Aquí vemos cómo quedan las interfaces. Show. Big. IP. Dynamic. Esto es di... Show. IP. Arp. Inspection. Y ahí vemos. Que de hecho, si se dan cuenta... Aquí es donde está bloqueado... 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 Los accesos. ¿Cómo quedó esto, niños? Ahí les va. Agregamos... Hace rato... HCP, snooping. The information. Y prendimos el DHCP, snooping. Luego... Hace rato... Habilitamos también... El error disable. Me puse all. Por eso me habilito a todos. Eh... Bueno, prendimos el ADP... Que no estaba en el plan... Pero... Ya lo pusimos. Y por acá... En las interfaces... En las troncales... IP... Arp. Inspection. Trust. DHCP, snooping. Trust. Aquí están los dos troncales. Y las interfaces... Que van hacia los usuarios... Tendríamos el... Modo acceso. Para la que está... Modo acceso. PORFAST. PPDUGARD. DHCP, snooping. Limit rate. Así es como que deberían quedar... Todos los puertos. Entonces, caballeros... Eso... Era... Lo que les quería platicar... El día de hoy... Este... Dos formas... No sé si tengan alguna... Pregunta... Duda... Comentario... Algo que quieran agregar... Alguna... Otra prueba... Que queramos... Que quieran hacer ahorita... Acuérdense que es el último... Punto relacionado a capa 2... Ya... La próxima sesión... Platicaríamos... Pues... Temas de ruteadores... Temas de... Switches capa 3... Aquí está el poisoning... Y aquí está el laboratorio... Ah bueno... Hay otra... Otra herramienta... Que bueno... Eso ya no es parte del CSNA... Que es la de... Se llama... SurGap... Eso no lo vamos a hacer... Eso es lo que les quería mostrar... Básicamente... Así... Que ya se les ha pasado... Esta imagen... Pero... Así es como deben quedar... Los puertos... Eh... Primeramente... Eh... Habilitar el snooping... En las viles correspondientes... ARP Inspection... Igual en las viles correspondientes... Puerto... Que se da acceso... Por Security... Le agregamos... También por ahí... Lo que es el ARP Inspection... El HTTP Snooping... Y podemos agregarle... El Verify Source... Y en las interfaces... Que son troncales... Le agregamos... El HTTP Snooping Trust... Y PRP Inspection Trust... Y ahora sí... Eso es todo... En los... Preguntas... ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Chistes? ¿Algo?